Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Idem Bursin ha revelado recientemente que ya había anticipado la reconciliación entre Handersel y Keran Bursin. En una declaración llena de perspicacia y conocimiento personal, Idem comentó, ya sabía que iban a reconciliarse. Esta afirmación sugiere que ella siempre había tenido confianza en que, a pesar de los desafíos que enfrentaron, la pareja eventualmente encontraría el camino de regreso el uno al otro. La reconciliación entre Hand y Keran ha capturado la atención de los medios y de sus seguidores, generando una ola de interés y especulación sobre su relación. La intervención de Idem Bursin proporciona un contexto adicional, revelando que, desde su perspectiva, la posibilidad de una reconciliación no era una sorpresa. Su confianza en que la pareja se reuniría de nuevo refleja una comprensión profunda de la dinámica entre Hand y Keran, y quizás una visión cercana de la situación personal de ambos. La declaración de Idem también pone de relieve cómo las personas cercanas a una pareja pueden tener una percepción única sobre el futuro de su relación. Mientras que el público puede haber estado dividido sobre si Hand y Keran volverían a estar juntos, la perspectiva de Idem sugiere que, desde su punto de vista, la reconciliación era una posibilidad esperada. Este tipo de intuición puede ser el resultado de una conexión cercana y de una comprensión más profunda de las emociones y los desafíos que enfrentan las personas involucradas. La reconciliación de Hand y Keran no sólo marca un nuevo capítulo en su relación, sino que también subraya la complejidad de las relaciones personales y las emociones involucradas. La posibilidad de que vuelvan a estar juntos es una prueba de que, a pesar de las dificultades y separaciones, los lazos emocionales profundos pueden prevalecer y llevar a una resolución positiva. Para los seguidores y medios de comunicación, el comentario de Idem Bursin ofrece una perspectiva interesante y revela cómo las expectativas y las intuiciones de las personas cercanas pueden influir en la percepción pública de una relación. La idea de que la reconciliación era una posibilidad prevista puede cambiar la forma en que el público interpreta la dinámica de la relación y el proceso de reconciliación. En resumen, la declaración de Idem Bursin sobre la reconciliación de Hand y Keran Bursin proporciona una visión reveladora de cómo las personas cercanas a una pareja pueden prever y entender mejor la dinámica de su relación. Su confianza en que la reconciliación ocurriría subraya la complejidad de las emociones y las relaciones, y ofrece una perspectiva adicional sobre el proceso de volver a unir a dos personas que han compartido un vínculo profundo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.